Hola chicos, espero que estén muy bien. Quiero contarles que hoy haremos un trazo y vamos a recordarlo, lo haremos como la línea vertical. ¿Recuerdan cómo estaba la línea vertical? Sí, ella era como un soldadito. Estaba firme, todos firmes. Sí, vamos a ver. Pueden ponerse de pie y ponerse como un soldadito y estar firmes a la una, a la dos y a las tres. Yo sé que sí. Vamos a recordar que la línea vertical la hacemos de arriba hacia abajo y que ella siempre está firme o está guarda. ¡No! Siempre está firme, como un soldadito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok chicos, ahora vamos a realizar el trazo vertical. Él está parado, ok, como un soldadito. Vamos a iniciar desde la flecha de color rojo hacia el punto de color rojo. Yo voy a utilizar en este momento mis crayones. Luego lo van a poder realizar ustedes también en una hoja. Lo pueden hacer, ok. De arriba hacia abajo. Ahora lo haré a la parte. De arriba hacia abajo. Ok, luego de esto voy a realizar tres trazos verticales. Ok, utilizando mi marcador. Y ahora voy a hacerlos con crayón. De arriba hacia abajo. Esto también lo harán ustedes en su libro. De arriba hacia abajo. Recordemos cómo va el trazo. De arriba hacia abajo. ¡Guau! ¿Vieron esas líneas verticales? Ellas estaban rectas, firmes, como ese soldadito. ¡Exacto! Eso es lo que trabajaremos hoy en nuestro libro. Y recuerden, una línea vertical está firme. Adiós chicos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!